Hola a todos chavales, aquí Anto Comentarios otro nuevo gameplay Del Call of Duty Ghost Y estamos en el Road to Golele 11 No se en que puto episodio estamos Como siempre Uy, Assassin's Creed Bueno, como iba diciendo Estamos aquí intentando hacernos las bajas Entumbado y las bajas De un tiro normales Aunque nos quedan bastantes desafíos Pero es al que voy a ir yendo ahora Después nos tocará ir a por las de inclinado y esas cosas A ver, vamos a subir por aquí A ver que tal Por aquí Uah Se me ha olvidado agacharme Se me ha olvidado agacharme, pero bueno Vamos Ponemos Como aquí, por ejemplo Para que no nos lo rompan Vale, perfecto Hemos entrado en una partida ya empezada Pero bueno Como estas partidas no son Son a 100 creo A 75 Pues nos da bastante tiempo para Para sacarnos unas cuantas Bajas Vale, otro tumbado Ya sabéis que para tumbado Y esas cosas Pues tenemos que campear Un poquitín solo Vale Perro guardián A ver Vamos a esperar aquí A ver si viene alguien Si, esto es campear No, es jugar táctico A ver A ver A ver A ver hijo mío Voy a subir aquí Me la voy a jugar Pero mucho A niveles Mi perro ha visto uno A ver A ver Ahí hay un pibe Vale Vale, 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 vale Aquí No Ahí Vale, vale, vale No, mierda Tío Hoffman 990 No, no 9999 A ver Vale La cabeza No vamos mal En esta partida Va a ser bastante cortita Pero es lo que hay Lo siento por subir el vídeo Tan tarde Pero es que no he tenido tiempo Ya sabéis que Bueno, pues el puente Me voy con mi familia Y esas cosas Y no tengo tiempo Para grabar Ahí nos hemos hecho otra tumbado Así que pues Lo tendréis un poco más tarde Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Por lo menos Os lo he conseguido Os lo he conseguido traer ¿No? Que es lo Lo esencial Para que siga la serie Ya sabéis que esta serie Nos costará bastante Pero bueno Es lo que hay ¿No? Es una serie bastante divertida Y una serie que Sí que nos costará Pero yo qué sé Está Está guapa Y está divertida Así que vamos a ir con ella Otro Otro tumbado No Vale Y ya está ¿No? Ya no hay nadie más A ver A ver A ver Vamos a seguir por aquí Nos vamos a agachar aquí Uy No me jodan No le he mordado No me lo creo tío No Uy Madre mía Me he escapado ahí de la última Potentemente Pero bueno Yo miro para atrás Porque soy Soy así ¿No? A bajar un poco el volumen Porque madre mía Me estaba Joder La oreja la tenía ya Tenía reventados los timpanos Yo creo Y bueno chicos Pues hasta aquí Al rojo a tu golele 11 De hoy Claro Lógicamente 11-4 Una buena partida Y yo creo Que algo Ha sido una partida Bastante corta Así que ¿Qué cojones? ¿Eh? ¿Qué cojones? Vamos a echar otra ¿No? Vamos a echar otra Echar otra Echamos otra Pues echamos otra Señores Echamos otra Así que Ahora Ahora nos vemos Y ahora nos vemos Y bueno Seguimos en esta En este capítulo Que como La otra partida Ha sido muy corta Pues hacemos otra Como en la anterior Creo que en la anterior Capítulo también hice esto Pero bueno Es lo que hay Porque yo que sé Últimamente las partidas Las cojo empezadas Y Y tengo que hacer otro Pero vamos Que ya sabéis Que a mí no me cuesta nada Ya que Me gusta grabar esta serie Está bastante Como ya he dicho antes Muy entretenida Así que vamos a ir Por aquí abajo Por aquí abajo no hay nadie Tiramos granada por ahí Volvemos para arriba Hay gente ¿No? En la partida Digo joder A ver si estoy jugando aquí Con dos Y Haciendo gilipollas Vale Hay gente Es que no sé Si debería ir para allá Pillamos esto Por si acaso Vale 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 Por aquí a la izquierda No hay nada Aquí a la derecha Joder tío No hay nadie hoy ¿O qué? Vale 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 Aquí 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 Casi Casi Bueno por ahí Oof A ver por aquí Ven conmigo Baby ¿Vale? ¿Vale? conmigo. Vale, vale, aquí tiene que haber alguien. A ti. ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más? No, no. Vale, pues ya está. Subimos. Este lo mata. Vale, vale, vale. Vamos a salir por aquí. Por aquí nada. No. Mierda, tío. Íbamos bien, íbamos bien. Íbamos bien. Derecha, izquierda. A ver, por aquí. No. Otra vez, tío. A ver. Subimos. Perfecto, por aquí. Ahí. Vale. Uf, epicidad máxima. Epicidad máxima. No. Ala. El del camuflaje ese. Como siempre. Gente pro. Esto por ahí. Esto por aquí. Joder, otra vez el mismo, bacha. No se puede. No, no, no. No se puede esto, eh. No se puede. A ver, a ver. Aquí a la derecha. Aquí a la derecha. Aquí a la derecha. No hay nadie. El GT este, este. El GT este, este. A ver. Aquí hemos hecho un clic antes al chaval este. No, no hay nadie. Venga, tronco. Atravesado cinco paredes. Ocho, siete. Vale. Quedamos en positivo todavía. Vale, uno. Y uno. Y dos. Uno y uno y dos. Vale, recargamos con esta. Por si acaso la tenemos que utilizar. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. A ver. A ver. Es que, joder. Y ahora vienen todos, eh. Y solo quería quitar el SATCOM. No, no se llama SATCOM esto. Se llama SMI, ¿no? Vale, tengo C4 y no me doy cuenta. Lo siento por haber hecho esa doble baja, pero es lo que hay. A ver. No me iba a dejar que me mataran tampoco. Perro guardián, como antes. Vale, y dos partidas bastante buenas. Está saliendo. Oh, mi perro. Qué máquina. Perro martirio, le llamaban. ¿Por qué? Porque después de morir, martirio, como... En fin, da igual. No me creo que no lo haya dado. Ay, en los huevos. Allá. Subimos, subimos, subimos. No, 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 no. Vale. Perro, vengate. Oh. Qué grande es mi perro, eh. Qué grande es. Vamos por aquí, arriba. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Joder, mi perro se lo cárgate. Cárgatelo, perro. Oh, qué grande. Día de perro se podría titular, pero no. Aquí se lo pongo RodactuGol y el episodio. No digo qué ha ocurrido, porque no... La verdad es que no sé por qué. A ver, aquí tiene que haber alguien ahora. Joder, cuántos somos, ¿no? Me da la sensación de que somos muchos. Y no le mato. Ah, vale, que ya la habían matado. Me ha quedado todo rayado, eh. Tío. No me jodas que no le da. Es que es técnicamente imposible. Abrimos puerta. Y esta como chévere. Aquí, vale, vale. A ver. Si viene alguno. Buah. Estaba ese hombre ahí... Potente. Proporción de dos me saco todavía. Todavía. A ver aquí, no hay nadie. No. Buah. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Bastante bien la partida. No está nada mal, ¿verdad? La nunca. La nunca la he dado. La nunca. En fin. Sí, sí, sí. Se acaba el vídeo. Así que, bueno. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si des like, comentáis o compartís el vídeo. Ayudáis mucho. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Claro, peroICCin. No está claro. Suelo. Ser notre pasión. Vamos. Adiós. Adiós. Gracias.